Ya es oficial, bueno, casi oficial, Disney comprará a 21st Century Fox por un precio de 52 mil millones de dólares. Para que se den una idea de la magnitud de esto, Disney compró tanto a Marvel como a Star Wars por solo 4 mil millones de dólares, que bueno, es mucho dinero aún así. Pero esto es 13 veces lo que costaron esas franquicias. 21st Century Fox está valuada en 66 mil millones, pero como tiene una deuda de 14 mil millones, por eso es que vale solo 52. Pero sé que probablemente eso no les interesa tanto, quieren saber, bueno, ¿con qué se va a quedar Disney? Y bueno, obviamente incluirá los canales de televisión como FX y también National Geographic, pero esto no incluye los canales de deportes y de noticias. Pero ahora las franquicias. Obviamente tendrá a los X-Men y a los 4 Fantásticos. Había especulación de que por la forma en que están los derechos de los 4 Fantásticos, a Disney se le complicaría incluir estos derechos en el trato. Pero es Disney, lo que quiere lo tiene. Y seguramente resolvieron esa situación rápidamente. Ahora, para los fans de Star Wars, por si no lo sabían, ellos tienen las únicas copias originales de la trilogía original. Esto abre la posibilidad a volver a sacar esas películas como salieron los cines en los años 70s y 80s. Pues cualquier versión que encuentren actualmente en DVD o Blu-ray o digital, es una variante de la edición masterizada. Que tiene efectos de los 90s, que luego fueron agregados por George Lucas, que ahora no se ven tan bien. Disney también adquiere los derechos de las franquicias de Avatar, cuya única película es la más taquillera en la historia. También de Alien, de Depredador y otras más recientes como Kingsman. Ahora, sé que hay mucha preocupación sobre si esto significa que cambiará el tono de estas franquicias. Yo creo que en cierto sentido sí, pero todavía no hay que asumir en cuál sentido. Esto no significa necesariamente que las franquicias de Alien y Depredador, por ejemplo, que son películas clasificación para adultos, ahora estén direccionadas para adolescentes y tengan humor como del universo cinematográfico de Marvel. Creo que eso es bastante improbable. No olviden que Disney en su tiempo también hizo películas como Pulp Fiction. Y si la han visto, saben que esa película tiene un tono bastante fuerte. Y es que muchas películas que vemos todos los años son de Disney y no nos damos cuenta. Por ejemplo, está El Sexto Sentido, Starship Troopers, las películas de Scream, Armageddon, Kill Bill, Pandillas de Nueva York y No Country for Old Men. Muchas de estas son bastante violentas. Entonces es posible que Disney continúe con estas franquicias más violentas o de este tono un poco más adulto y probablemente solo lo distribuye bajo otro nombre. Pero bueno, esto tampoco es seguro. La nueva película de Depredador todavía va a salir el siguiente año y por lo que entiendo va a tener un tono un poco más de comedia. Pero esto iba a ser así desde antes de que Disney comprara Fox. Y es que el director es Shane Black, quien hizo películas como Iron Man 3 y The Nice Guys. Y sus películas se suelen caracterizar por ser bastante violentas pero con momentos muy cómicos. Por lo cual, si notan este cambio de tono en la próxima película de Depredador, no es porque Disney dijera, se va a hacer así. Ya estaba planeado. Aunque sí es posible que en el futuro Disney le guste este nuevo tono y decida implementarlo en toda la franquicia. Y pues no sé, habrá que esperar. Ahora, a pesar de todo esto, ¿cuáles son las implicaciones mayores de esta compra? En Hollywood hay seis estudios grandes de películas. Dos de estas son Fox y Disney. Por lo cual ahora en realidad solo habrá cinco, disminuirá la competencia y puede que en un futuro no tan lejano veamos un incremento en los precios de boletos de cine. Esto porque Disney cada vez pide más porcentaje de las ganancias de cada cine. De hecho, con la última película de Star Wars, varios cines han decidido no pasar la película pues las condiciones que necesitan cumplir son bastante abusivas. Y bueno, estaré al pendiente si surgen más noticias al respecto. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de esta compra? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Larry The Skrull y si les gustó este video denle like y compártanlo con sus amigos, fans de compras corporativas. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.